Son las 8 y 52 minutos y sabemos que el ministro, el primer ministro Vicente Ceballos va a tener que acudir al Congreso para presentar lo que ha hecho el Ejecutivo y además también para pedir un voto de confianza que es lo que correspondería. Ahora, Arleth Contreras, que era formada parte de la bancada de Frente Amplio, ahora es una congresista independiente, conversa con nosotros sobre las expectativas que tienen de esta presentación. Arleth, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Buenos días, Patricia. Un gusto estar con ustedes. Bueno, se ha hablado mucho de la confrontación inicial entre Congreso y Poder Ejecutivo, tal vez no tanto en términos de decirse cosas de un lado a otro, sino de no trabajar en conjunto. ¿Qué esperan escuchar del premier en esta oportunidad? En realidad desde el Congreso tenemos bastante expectativa de la presentación del premier junto a su gabinete. Personalmente no voy a tomar una decisión sin antes escuchar el plan de trabajo que tiene desde el gobierno y la exposición que nos pueda dar el premier en el pleno. Entonces, sí, me parece importantísimo. Era algo que tenía que suceder pronto, en algún momento. Yo creo que la coyuntura en el marco de esta crisis sanitaria en relación al COVID ha extendido un poco el pedido del voto de confianza de parte de este Congreso nuevo. ¿Algún extremo que te preocupe en particular, Arleth? Evidentemente, la crisis del coronavirus centra todo, pero ¿hay algún extremo, alguna política, algún punto? ¿En el que tú estés particularmente interesada para esta presentación de Vicente Ceballos? En realidad, respecto al tema de violencia que se ha venido incrementando y ver que tanto se está avanzando también desde el ministerio, ¿no? O sea, vemos que los casos de violencia se han venido incrementando, hay más mujeres desaparecidas, pero hay mujeres desaparecidas en este periodo de confinamiento. Me preocupa también que en el marco de la delegación de facultades que ya hemos dado al Ejecutivo se puedan liberar a agresores de mujeres, a feminicidas, a violadores. Entonces, sí hay que tener bastante cuidado. Son puntos en específico que me preocupan demasiado porque, de hecho, desde mi despacho estamos atendiendo muchos casos, nos llegan muchas denuncias y todo mediante nuestras posibilidades, porque tampoco podemos interferir en procesos ya judicializados. Pero sí, estamos teniendo su ayuda. Y hay muchas mujeres, hay muchas familias, hay muchos niños, muchas niñas que la están pasando realmente muy mal y están siendo violentados. Aralete Contreras, usted hizo campaña mucho centrado, por mucho centrado en torno al tema de la lucha contra el acoso a las mujeres también en la vida política y se comprometió mucho con las iniciativas sobre paridad y alternancia de mujeres. ¿En qué se está respecto de estos proyectos en el Parlamento que sabemos que han habido algunos cambios, ¿no? Sí, así es. He presentado ya tres proyectos en relación a lo que se busca fortalecer y fomentar la participación de mujeres en la vida política, ¿no? El primero de ellos habla, por ejemplo, sobre la aplicación de paridad y alternancia en los consejos regionales, en los consejos municipales, es decir, al interior del país. Tenemos muy poca representación femenina al interior del país y yo creo que tenemos que ver también ahí. Después, otra propuesta es en relación a la paridad y alternancia también en el Congreso, pero además en el Parlamento Andino. Actualmente en el Parlamento Andino no tenemos ninguna representante mujer y muchas veces dejamos de ver que es un espacio en el que también las mujeres pueden participar y pueden trabajar como el resto de espacios en la toma de decisiones. Entonces, ya estamos abarcando todos los niveles de gobierno y esta propuesta de paridad y alternancia es de cara a las elecciones del 2021. Esa es la apuesta y es la bandera que estamos levantando, pero además también haciendo un análisis de que por qué muchas mujeres se desaniman a participar en la vida política y es que sí, hay muchas dificultades, se pueden hallar distintas barreras en el camino, pero también en muchos casos son víctimas de acoso o de violencia, o sea, la violencia política, el acoso político, y lo vemos nada más en esta semana, hace unos días, la alcaldesa de Niepo de Cajamarca denunció ser víctima de acoso político, así como también la regidora de Huanchab de Cusco, Milagros Valverde, igual denunció en ese sentido. Entonces, sí, a las mujeres muchas veces se nos acosa, se nos trata de minimizar, se nos trata de reducir, se nos ataca, o sea, hay una carga adicional en relación a críticas que ya no son constructivas, sino más bien son destructivas y con la finalidad de ridiculizar a las mujeres, ¿no? Entonces, eso también hace de que las mujeres se les interesen en participar en la vida política porque obviamente a nadie le gusta ser víctima, pues, de acoso ni de violencia, ¿no? Entonces, ahí también apostamos por un proyecto de ley, y el proyecto de ley es el último que presentamos, que propone la sanción a la violencia y el acoso político, el proyecto 5276. Este proyecto es bastante interesante, de hecho, nos hemos demorado un montón en poder sacarlo adelante, hemos evaluado, de hecho, también ya este tema en relación a la violencia y el acoso político se ha tocado en la legislatura anterior, pero sé que con este proyecto vamos a poder tener un mejor criterio para poder aprobar también la violencia y acoso político desde el Parlamento. Es importante asegurarles no solamente espacios a las mujeres en toma de decisiones, sino también espacios seguros, ¿no? Libres de violencia, libres de acoso. Muy bien, ojalá que el Parlamento no retroceda en lo que ha sido además una lucha no solo de Arleth, sino de las congresistas que estuvieron en el Parlamento, en el Congreso anterior, y que hicieron un esfuerzo enorme para lograr derechos con los que ahora no se puede retroceder. Muchísimas gracias, Arleth. Entonces, lo que hemos escuchado es que escucharás primero al Premier Ceballos para luego tomar una decisión sobre si apoyas o no las políticas que se están instaurando. Claro que sí, Patricia, como corresponde. Y bueno, un gusto estar con ustedes. Muchas gracias, Arleth. Muchas gracias, buenos días. Siempre agradeciendo su trabajo por la defensa de la integridad de la mujer. Personas 8.59, nos vamos a la pausa, señores. Regresamos en un momento.